¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal vayas? Mi nombre es Naoki Koopa y estamos aquí con una nueva serie furry para todos vosotros, de entre nuestras varias series nuevas, que vamos a traer. ¡Socially Aquor! Para todos vosotros. Como bien sabéis, cositas guapas, resulta que, bueno, esto no es nuevo para vosotros, evidentemente. Ya sabéis que terminamos con Santa Lucía por ahora y, por ese motivo, ahora mismo estamos con una nueva entrega. ¡Yeah! Ok, ok. I'm super excited. Estoy super emocionada, digamos, ahora mismo por ver qué es lo que va a pasar. Quiero ver todo básicamente y qué es lo que va a suceder. Y, oh my god, porque muchos, muchos de vosotros honestamente me habíais pedido este juego. Como locos, honestamente, me habíais estado pidiendo el Socially Aquor. So... I don't know what to say. Realmente, este, había mucha gente que quería que trajera este juego porque decíais que era genial, tenía animaciones y no sé cuánto. Entonces, este... ¡Yeah! Básicamente eso. Entonces, pues, ¡yeah! Estaba super emocionada por poder traerlo. Y es verdad que la lista de juegos furry ha ido aumentando un poco con el paso del tiempo. Y es verdad que se había puesto una actualización reciente de Santa Lucía. Pero, básicamente, hay mucha serie furry ahora mismo que queremos traer de por medio y resultaría un poco complicado. Y, sobre todo, son juegos nuevos. No se trata de actualizaciones de por sí. Así que, ya, creo que voy a centrarme en ir trayendo los juegos nuevos, mostrándoos todo lo que se pueda, etcétera. Y ya luego, a partir de ahí, pues, empezaremos con las actualizaciones de los juegos furry, que eso supondrá el regreso de, por ejemplo, extracurricular activities y muchísimo más. You know that. So... Vamos a empezar de una vez con Socially Aquor que no tengo ni idea de nada. No, no sé de qué va el juego. Honestamente, no tengo ni la menor puta idea. Solo sé que muchas cositas guapas me han dicho de que tiene animaciones, el arte es precioso, etcétera. So... And that's all I know. Bueno, a ver, vamos a ver. Bienvenido a Socially Aquor. Bien, esta Visual Novel sigue estando en desarrollo, lo cual, it's obvious. Esto es un trabajo de ficción. Nombres, personajes, negocios, lugares, eventos, locales e incidentes son producto de la imaginación del autor o usados en cuestiones ficticias. Eso es... Hay mucha gente que no lo tiene en cuenta. Tenerlo en cuenta. No, no, no. No exageréis, gente, por cosas ficticias. Hay gente ahí fuera que... Es así. Cualquier recuerdo hacia personas reales, vivas o muertas, o eventos reales es puramente coincidencia. Contiene contenido maduro y temas sensibles que algunos individuos podrían encontrar ofensivo o molesto. Continuando de... Tú eres conocedor de que tienes al menos 18 años. Ya, lo suficiente más que eso... Ah, ¿cuál es tu nombre? Presionando Enter por default es Jace. Así que el nombre del protagonista originalmente es Jace. ¿Qué? ¿Leak of Legends acaso o algo de ese estilo? ¿Again? Ok, no sé qué es lo que pasa conmigo. Pero bueno, ok. Entonces, vamos a seleccionar a una cosita guapa de entre nuestra selección para que entre a la gran aventura, por supuesto. Ya sabéis que me gusta teneros en cuenta. You know that. Me gusta teneros a todos en cuenta en general para básicamente poder poneros nombrecitos o apodos para que viváis vuestra propia aventura. Reuler, Reuler César, que aparte es una cosita guapa que también me había pedido que estaba deseando formar parte de la aventura. Reuler César realmente es el apodo, nombre por el que lo conozco de haberlo visto en los comentarios. Es portugués también, ¿do? So, ya vamos a hacerlo de esta manera. Es que hay veces en las que me decís de poner un apodo en específico o nombre, pero no siempre puede estar al tanto. Bueno, lunes, 5 y media de la mañana. ¡Click! ¡Oh, my God! Es verdad que tiene como este... Es verdad que tiene como animación eso. ¿Os habéis fijado en eso? Es por la mañana, los pájaros están cantando, las carreteras están ocupadas y el sol está bofeteándote con sus fotones. Tú giraste alrededor, deteniéndote solo un milímetro lejos de un rayo de luz de sol. El mismísimo rayo de luz energético te espera. ¡Aléjate, sol! ¡Shoo, shoo! ¡I love it! Ya solo los primeros minutos y me empieza a encantar esto. ¿Tratas de alejar el rayo como un extraviado hotel? No parece estar funcionando. No, it doesn't seem like it. ¡Ah! ¡Es un gato! ¡Claro! ¡Tiene lógica! ¡Está! ¡Está siseando! Como hacen... Siseando no. Como cuando un gato se mosquea, se enfada mucho con algo. No sé si saben lo que quiero decir. Que hace esto típico de... Algo así. Siseándolo no parece estar funcionando tampoco. Naoki siendo gata, patos. Decidiste ignorarlo dando la espalda hacia ello. Sin embargo, el primer día de clase se esliza sobre tu cabeza. ¡Ah! ¡No vaya! Casi se siente como ayer, que tú te graduaste del instituto. Técnicamente fue hace solo tres meses. Bueno, estoy siendo algo... El pensamiento de la escuela solo hace que tu cuerpo tiembre en disgusto. ¡Mamá! ¡Odio la escuela! Tú murmuras y giras. ¡Oh! ¡La está como este...! Pero, Riuler, las escuelas son buenas para ti y deberías intentar pasarla. ¡Imitaste a tu madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Espera! ¡Mamá! ¡Uuuh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja! Entonces empecé a cantar. ¡No mames! Después de temblar tu mente para que se despierte, tú giras al borde de la cama. Levantaste la mitad de tu cuerpo, lamiste tu pata y cepillaste el cabello con ello. Tú buscas alrededor por tu teléfono, desde la airela de la ventana hasta el suelo. No fue hasta que se reveló en sí deslizándose bajo tu trasero. ¿Qué hacía por ahí? ¡Ah, genial! ¡Debí de haberme quedado dormido mientras estaba reproduciendo Furtube de nuevo! ¡Furtube! ¡Eso es el YouTube para los furros! ¿Por qué no estamos teniendo eso? ¡Hay tantas weas por ahí! RedTube o no sé qué mamadas, YouTube en sí, YouTube Originals y nosotros los furros de corazón. ¿No estamos teniendo Furtube? ¿En serio? ¡Sí tendría que ser la primera que estuviera en esa mierda! Solo sé que... Siete minutitos de gameplay y ya estoy amando esto. ¿Por qué siempre está en autoplay? Nunca uso esa medida. Yo la uso de vez en cuando, lo de reproducción automática, para cuando estoy, por ejemplo, con ciertas cosas. No sé, cuando hago algo, me gusta tener la compañía del sonido de fondo. Tú enchufas el cargador de tu teléfono y compruebas la hora a la vez que la pantalla regresa a la vida. 5.32. Dulce 5.32. Aún sigo teniendo dos horas. Tú quieres regresar a dormir, pero estás demasiado despierto para intentarlo. Tú miras alrededor de tus alrededores. Sí. That sounds weird, vida. Alrededor de ti solo hay espacios vacíos. ¡Guaydo! ¡Eta sea! Justo de la manera en la que lo recordabas. Eso no es un poco triste, de tener un montón de espacios vacíos y que es justo como lo recordabas. ¿Aido no? Tú levantaste tus piernas lejos de la cama y buscaste por tus zapatillas con tus pies. Tienes la tendencia a patear cosas bajo tu cama e incluso tus propias zapatillas. Tú dejas soltar un gruñido y te dejas caer hacia abajo y buscas por ello con tus manos. A la vez que terminaste tu quest de confifit, de pies cómodos, era un momento para tomar una ducha antes del desayuno. Desayuno, desayuno. La cocina. Han pasado dos semanas desde que empezaste viviendo aquí. Los restos de los anteriores dueños, tus hermanas, siguen permaneciendo con cinco sillas rodeando la mesa. Una a la cual es tu pequeño taburete. De alguna manera prefieres sentarte en eso que sobre las cinco. Ah, en serio, no mames. De hecho se ve. O mirad ahí el fondito. Sí, sí, hay un taburete ahí para... pequeñito. Tú colocas tu teléfono en la mesa con furtube encendido reproduciendo tu lista de reproducción diaria de podcast y noticias. Tú entonces pones tu albornoz y los guantes para el horno. Se sentía extraño llevar unos guantes grandes, pero experiencias pasadas te han contado que es mejor estar seguro que lamentarlo. Siempre es algo que digo yo, cositas guapas. Tú entonces agarras la sartén colgando en la pared. ¿Eso nos da un poco de... yuyu? ¿A vosotros nos da un poco de reparo como... como eso? I'm not saying anything. Como no estoy diciendo de si es algo bueno o no. Pero este, a mí me da un poco de reparo porque... no sé. Diciéndolo con total honestidad. ¿Qué pasa si a lo mejor por un movimiento inesperado lo que sea, ¡pum! se cae o lo que sea? Yo creo que llevas un susto de la hostia. Dejas pasar un poco de aceite y mantequilla en la sartén. Y ajustas el quemador del horno en su máximo ajuste. Mientras estás esperando por que la sartén se caliente, escuchas hacia el reporte del tiempo de tu teléfono. ¡Es un día soleado hoy! No olvides traer una botella de agua al igual que tus... que tus dispositivos portátiles. ¡Para todos! ¡Sponsoreado o publicitado por Welton Company! ¡Mierda cara! ¡Me cato la cara! ¡Look at that face! ¡Esa cara! De decepción pura, como... ¿Are you fucking kidding me? Tú tienes un odio irracional hacia las compañías. ¡Ah! Tú entiendes que es irracional, pero tu razonamiento te dice de nunca comprar de ellos. A menos que quieras desperdiciar tu dinero por el mismo producto que puedes conseguir de una marca más barata. ¡Eso es verdad! ¡Eso también es verdad! Voy a ser honesta. Hay cosas que puedes conseguirlas mucho más baratas de una wea y a lo mejor hasta son mejores. ¡Jodido! El humo del aceite, cocinándose, te empuja de vuelta a la realidad. ¡Ay! Apagas el horno, rompes dos huevos juntos, entonces giras el aceite y la mantequilla sobre los huevos para cocinar. Tú muerdes tu guante derecho para buscar por los sazones. Un poco de sal, un poco de pimienta y un poquito de ajinomoto. ¿Ajinomoto? Los huevos estaban justo en el punto y corriendo. ¡Mmm! ¡Nya! ¡Ja, ja, ja! Es tan putamente adorable. Buscas por el pan y la espátula, elevando los huevos cocinados en el aire, colocando el pan debajo, dejando que la mantequilla se empape y friendo el pan para que quede dorado. ¡Mmm! ¡Tostadas como me encantan! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Servido! ¡Ey! ¡Satisfecho con tu cocina! Colocaste el plato en la mesa cerca de tu smartphone y te serviste algo de zumo de limón en la copa. ¡Uuuh! ¡Zumo de limón! ¡Eso es un desayuno ideal para mí, people! Entonces tomaste tu asiento y finalmente te diste cuenta de que el guante seguía estando en tu boca. ¡Ja! ¡Súper cute! ¡Ple! Después de que terminaste tu comida, tú buscaste a través de tu mochila comprobando tus libros, tu banco de energía y tu viejo dispositivo portátil que vagamente encajaba en tu mochila. La norma sugeriría que usases uno un portátil de mano, pero tu razonamiento no lo permite. ¿Por qué comprar uno caro pequeño cuando puedes tener uno grande por el mismo precio? Tío, asentiste para ti mismo. ¡Ja, ja, ja! Esa lógica me abruma. Te pones tus cosas y compruebas la hora de nuevo. O el sombrerito que lleva ahí. ¡It's so cute! Son las seis y media de la mañana. ¡Ah! Ahora os está pasando el tiempo bastante bien preparando el desayuno, ¿eh? ¡Hora de ir! A ver qué nos espera en esta gran aventura. Lunes, seis cincuenta de la mañana. Ok, tomaste el tren para llegar al campus. Es extraño cómo hemos tenido Santa Lucía de llegar a una universidad básicamente y ver cómo toda es... Cómo es toda esa mierda a pasar de nuevo a otra temática de universidad, campus. ¿Qué nos pasa? Siempre vamos por esas cosas. La universidad Luper... Lukework. Perdón. La décimo tercera mejor universidad del país. Una simple universidad para cualquier estudiante que quisiera tener un momento más sencillo para ganar un gran. Esto es mi primer día de universidad. Reuler, compañero, prepárate para una gran aventura. ¿A que sí? Mira qué cute está. ¡Voy a morir! ¿Por qué es tan nervioso? Tu ansiedad se elevó casi hasta el punto de vomitar. Ok, vamos a calmarnos. Es solo como de regreso en tu primer día cada año en la escuela. Tú maldices y gritas dentro de tu cabeza a la vez que tus padres te dejan con extraños. Pero tú te has acostumbrado a ello por el momento en el que empezaste enrolándote en el segundo año. Madre estaba muy acomodada hacia la idea con un incremento de tu paga semanal. Tu corazón empieza palpitando, tus palmas se están sudando y tu tarjeta de identificación se está resbalando de tus patas a la vez que llegas al escáner. Iniciando tu inicio en la escuela. ¡Joder, qué buen inicio! ¡Wof, wof, wof! ¡Atrapado! ¡Oh, Dios! Escaneaste tu tarjeta de identificación en el lector. El booklet dice... El panfleto dice de dirigirme al auditorio. ¿Dónde está aún así? ¡And you ask me! ¡Me preguntas a mí! ¿Dónde está? ¡Cómo carajo lo voy a saber, gatito! ¡This is weird! Realmente... Realmente siento todo muy... Es como pasamos Santa Lucía ahora a esta universidad. Con un protagonista gato. ¡Otro protagonista gato! ¡This is so fucking weird! Permítame decirle... Ok, where do I go? Reuler, normalmente dicen que siempre ir a la derecha es la mejor opción. Pero si tengo que ser honesta, yo no me dejo llevar por la norma general. Así que si alguien me pregunta, yo voy por la izquierda. ¿Por esa dirección? ¡Hostia! Este fondo lo utilizo yo muchas veces para mis series. Tú terminas en el jardín escolar. Tú paseaste por los alrededores buscando por una señal o un marcador que dijera auditorio. ¿Dónde está? ¿Tomé un giro equivocado? Quizá debería regresar. ¡No, no, no! Sigue para... Tira para adelante. Tira... Tira para adelante. Malo será. Te das la vuelta para buscar por un miembro del staff, como un guardia o un encargado. En un extraño giro de los eventos... ¿Ya? Parece que estás solo. ¿Por qué empieza a ver música siniestra? ¿What the fu... Quizá solo está adelante. Tú paseas y paseas, pero no ves ni una sola alma a la vista. ¡This is fucking weird! ¿What the hell is going on? Tú empiezas a sudar. Tu corazón empieza palpitando. Tus ojos empiezan a perder la concentración y volverse borrosos. ¿Dónde están todos? ¿Hola? Oh, Dan. Empiezas a escuchar ruidos que sabes que no están realmente ahí. ¡No mames! O sea, salgo de Santa Lucía para meterme en otra pesadilla. Tu respiración se acelera, incluso a pesar de que eres el único caminando por el campo vacío. Con el eco de tus propios pasos. ¡Ay, Dios! ¡No, no, no! Rihler, tranquilo. Calma. Por favor, no te... Oh, Dan. Tú te detuviste en medio del jardín abierto. Concentrando todos tus sentidos por una presencia solo para ser encontrado por la nada. Tu cerebro te dice de regresar. ¡Regresa, regresa, 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 regresa! ¡Holy shit! Inmediatamente te topas de frente y empiezas corriendo por tu vida Esto fue una mala idea Los latidos de tu corazón tamborilean a la vez que tú corres sobre el campo El camino parece estirarse más lejos de ti sin importar lo rápido que corras Esto se ve muy mal No era mi intención Aprietas tu pecho endurecido No ahora, no ahora, solo espera Ay, Dios santo, la face Se está haciendo más y más duro respirar Tú desesperadamente jadeas por aire a través de tu boca Pero no está realmente funcionando En vez de eso, tú te estás sintiendo más mareado cuanto más rápido respiras Solo un poco más Solo necesitas salir de aquí y el ataque terminará Vamos cuerpo Casi Ahí De repente, golpeas tu rostro contra algo duro No, en serio, ¿alguien puede ayudar a este pobre gato? ¡Mierda! Crío, ¿estás bien? El sol brillando desde detrás de la figura en adición hacia tu visión de túnel Lo hace imposible para que veas quién es La figura te agarra por los hombros y te agita Él viene cerca gritando algo Ay, Dios santo, en serio, ¿alguien puede hacer algo con esta pobre criatura? ¡Puñetero ataque de pánico! Yo puñeteramente te mataré Si Dios alguna vez te da un cuerpo Crío Respira lentamente Respira lentamente Para de gritarme, Dios Lo sé La segunda oleada de dolor vino Haciéndolo más duro concentrarte en tu respiración Crío ¿Estás bien? ¡Tú no estás ayudando! ¡Para de gritarme! Vamos, crío Solo respira lentamente Tú estás bien No vas a morir Creo que alguien le ha gustado Eso es, crío Solo Inspira y expira lentamente ¡Increíble! Tu ataque de pánico fue conquistado por el poder de los sexy ¡Que alguien dé un premio a la persona que escribió esto, por favor! ¡El poder de los sexy! ¡No puede ser! Tú lo estás haciendo bien, crío ¡Oh, main gosh! ¿Tú quién eres, su enorme? Hola, crío El lobo El lobo enorme Chasquea sus dedos bajo tu oreja Eh, eh ¿Cómo responder emocionalmente o físicamente? Eh, no sé Eh Ok ¿Cómo se responde física o emocionalmente después de haber pasado algo como esto? Eh Emocionalmente Why not Cásate conmigo ¡Ah! ¡Look at my face! ¡Look at my face! ¡Mira su cara, por favor! ¡Realmente acaba de tener un crash! ¡Oh, bien! Pensaba que estabas teniendo un ataque al corazón ¡Hola! No hay ninguna sensación de cosquillo en tu brazo izquierdo, ¿cierto? No sobre tu brazo, al menos ¡Oh, bien! Eh, tú agitas tu cabeza Y seguramente cruzas tus piernas juntas Eso es bueno Estás bien Necesitas que llame a alguien Tú agitas tu cabeza incluso más rápido esta vez ¡No, no, no! Supongo que estás acostumbrado a ello, ¿eh? Ah Oh, no te preocupes No hay nada de lo que avergonzarse ¿Eres capaz de levantarte? A tú asentiste Déjame ayudarte a levantarte Él envuelve su brazo musculoso alrededor de tu espalda Y te levanta hacia tus pies El vértigo rápidamente se ajusta haciendo que te marees ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está cual Pokémon! ¡No! Sigues mareado, ¿eh? Es su culpa Tú estás mareado No es que No es que te importe Teniendo aquellos brazos grandes acoplándose hacia ti de esa manera Excelente Tú agitas tu cabeza de lado a lado ¡Madre mía! ¿Cómo estamos? Ay Desde que estás bien Me iré ahora Tengo algo de trabajo que hacer Tú lentamente asentiste con tu cabeza hacia los lados para confirmar que le escuchaste Cuídate Y no te sientas mal por tener ataques de pánico No hay nada de lo que estar avergonzado ¿Ah? Tú asentiste tres veces Ahí va Alejándose con su espalda inclinada hacia tu nivel Despidiéndose Esto se ha vuelto incómodo ¡Socially awkward! Primero Tú tienes tu primer ataque de pánico en dos años Supongo que ahora entiendo por qué el título se llama entonces socially awkward Porque imagino que el protagonista tiene algunos problemas con referente a eso Ay, excuse me, maldita sea, Navi Siempre queriendo fastidiar, maldita sea Tú no sabes cómo estar contenta Excuse me Segundo Has encontrado a tu primer verdadero enamoramiento Aparte del porno que ves Esto solo te despertó de tu ataque de pánico Chicos, si tenéis un ataque de pánico Ya sabéis, iros cerca de vuestro crush Él siempre va a ser vuestra salvación Y tercero Y tercero Tú sigues permaneciendo ahí Mirando en la dirección por la que él se fue Por unos buenos dos minutos ¡Qué día eventuoso! Sí, muchas cosas han pasado ya en un simple momento Decides dejarte llevar hasta que sientes un... Un temor debajo de... Que sientes una... Como especie de... Pierrita o algo molestando bajo tu pie Era un panfleto para una suscripción de un gimnasio ¿Aba? Tiene unas figuras de mascotas luchadoras Pobremente dibujadas por todos los bordes We what? Esto definitivamente es el trabajo de un niño muy apoyado Nadie en su sano juicio usaría esto como publicidad Hasta te golpeó Tu nuevo enamoramiento estaba aguantando estos panfletos Mientras estabas anidado en sus brazos carnosos 14,99 dólares por mes Completo acceso a duchas y beber agua Consigues ayuda profesional con un experto Las primeras semanas es gratis ¡Qué ofertón, joder! Esto suena razonable, pero maldita sea Estos dibujos realmente no hacen que este lugar se vea legítimo No importa como mides hacia el panfleto Tú puedes solo imaginar lo malo que es el gimnasio ¿Os imagináis que es uno super mamadísimo y bien hecho? ¿Quizá conseguir a alguien profesional para hacerlo? En la parte superior derecha del panfleto Hay una figura en los dibujos que captó tu atención Parece como el tigre lobo El tigre lobo Incluso tiene el mismo diseño de máscara Quizá es solo una referencia Bueno, alguien va a meterse en problemas con leyes de copyright No nos pasan los youtubers todos los días de nuestra vida ¡Meh! Tú, eh... Tú envolviste el panfleto en tu mochila Y comprobaste la hora ¡Son ya las 8! ¡Oh! ¿Me perdí la apertura? Será mejor que encuentre mi clase ¡Run, Reuler! ¡Run! Tú te dirigiste hacia tu clase Preguntando para algunas direcciones aquí y ahí Finalmente atrapaste la vista de ello Lunes, 8 y 15 de la mañana ¡God damn! Menudo primer día Sin señales de alguien familiar Decides relajarte inclinándote en los raíles Me pregunto dónde está John Estoy bastante seguro de que nos enrolamos juntos John, ¿es otro papucho de la Visual Nobel? Debería enviarle un mensaje de texto Ver si él está incluso aquí ¡Oh, jeez! ¿Ah? ¿Cómo es que las notificaciones No dijeron nada? Hay como 200 mensajes sin leer En la aplicación IM Oye Reuler ¿Es amigo tuyo? ¿O algo así? ¿El furro este? ¿Tan peculiar? ¿Dos semanas? Tengo que lanzar este teléfono por... ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ah? Tú abofeteas el bolsillo en tu trasero Y como sospechaste Alguien robó tu cartera ¿Qué? O sea ¡Primer día ya me está pasando de todo esto! ¡Pero qué mierda, Reuler! ¡Ladrón! ¡Al ladrón! Tú corriste tras el ladrón Pero... El primer giro de esquina Él se había ido ¡No mames! Comprobaste las clases más cercanas En esperanzas de que él podría haberse ocultado ahí No hay suerte ¡Godjibber! ¿What the fuck? ¡Waah! No se hace a un gato tan lindo Llorar, joder ¡No! Mamá va a matarme Perdí 60 dólares Y la tarjeta de débito que ella me dio ¡Hostia! ¡Hostia! Llama al banco ya, eh ¡La tarjeta de débito! En un ataque de pánico Tú abriste tu teléfono Y miras hacia ello ¿Cuál es el número del banco? ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Búscalo en internet o algo, joder! ¡Oh! ¡No! ¡Qué primer día de mierda! ¿Pero qué es esto? Decidiste solo sentarte en clase Y quizás rogarle al profesor Que te dé algo de tiempo para llamar al banco Para congelar la cuenta ¡Ay, Dios! Estás bien, tío A la vez que abres la puerta hacia la clase Ves a tu mejor amigo de quinto grado Delante de ti ¡Ah! Sí que tú eres el John del que habla ¡Hi! ¡John! ¡Wa! Saltas hacia John en un completo abrazo Colgando sobre su cadera A la vez que explotas en lágrimas ¡Oh! ¿Qué pasa, amigo? Y podría decir que esto es muy gay ¡No es el momento para ese tipo de cosas, John! ¡Cállate! ¡No puedes ver que necesito apoyo emocional ¡Y financiero! ¿Perdiste tu cartera? ¡Sí! ¿Cómo lo supiste? Bueno, tú gritaste Ladrón hace solo un momento ¡Ah! ¡Y él se fue! ¿Viste cómo se veía? ¡Sí! ¡Un lobo marrón con un enorme collar puesto! Debe de ser la temporada de collares ¿Qué es lo que eso tiene que ver con la situación actual? Me gusta mantenerme en contacto con la tendencia actual ¡Cállate! ¿Cómo se veía el collar? Azul con extrañas placas atadas alrededor de ello ¡Oh! ¡Y bajito! ¡Él es como súper bajito! ¡Rioler! ¡Rioler! ¿Como él? Now this is awkward Well No, 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 no ¡Ah! Tú saltaste y agarraste ambos de sus rodillas ¡Te atrapé! ¡Ja, ja! Él trata de empujar lejos Pero él se concentra más en balancearse ¡Devuélvemelo! ¡Pequeño ladrón! Yoink Wait, what? John tomó el collar del asumido ladrón Con tal gracia que el ladrón no se dio de cuenta Hasta que John murmuró Yoink en voz alta Esto se ve bien Gracias, tío What the fuck are you doing? El lobo estaba frenético sobre perder su collar Pero él no podía moverse contigo Agitando sus piernas como una bola y una cadena ¡Te jodes! ¡Devuélvemelo que es mío! John arregló su nuevamente adquirido collar Y toma un selfie Haciendo una señal de paz ¿En serio esto es...? Te lo intercambiaré por su cartera ¡Eso! 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 Escucha, tío Desde que somos compañeros de clase ¿Qué tal si... Vienes en claro? Tú vas a estar atascado con nosotros por medio año ¿Realmente quieres un gato aferrándose a ti todo el tiempo? ¡Créamelo! ¿Qué tal si... ¿Qué tal si... ¿Qué tal si... ¿Qué tal si... Tick tock, tío? La campana ya sonó El profesor va a estar aquí en cualquier segundo Naoki siendo gata Amazing Si soy una panda ¡Vamos, dámela! ¡Ja, ja! El lobo marrón Lanza tu cartera hacia John ¡Gracias! Él entonces apunta hacia ti Oh, él está esperando por una disculpa Mejor que te des prisa, él muerde ¡Oh, sí! Y si se... ¡Ii! Estoy maligno ¡Ja, ja, ja! ¿Agua? Hostia, este está muy papucho, eh ¿Qué está pasando aquí? ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Qué más puede hacer? Al menos él se alejó con tu cartera Trina Y bien ¿Tú te mareas hacia tus pies? Y te bloqueas Preparando tu arma definitiva Espera Veando lejos, eh ¿Qué arma definitiva? ¿Nada? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, lo gato! ¡Oh, qué gato! ¡Por favor! ¡Oh, qué gato! ¡Ay, pero qué cosita! ¡Por favor! ¡Si parece el gato con... ¡Oh, eh! ¡Está funcionando! ¡Él está confuso! El lobo marrón, sin embargo, te está mirando con duda You shut the fuck up Tomad vuestros asientos, entonces ¡Gracias, señor dragón! ¡Señor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí Después de confundir al profesor Con tu habilidad única Tú no tuviste lección Excepto sentarte cerca De los asientos De los últimos asientos Que quedaban con el ladrón Buena cosa que John Esté justo cerca de ti Jugueteando Jugando con el ladrón Con su collar El lobo gestura En molestia eso Desde que él hizo su parte Ahora es turno de John Pero John no lo tomaría Él solo pone el collar Y toma más selfies Con ello El lobo Se afla con sus garras Arrastrándolas Por la mesa de madera John no le gustó Esa reacción Así que Él Empuja a ambos lados Del collar Para insinuar Que él lo destrozará Si él continúa Eso hizo al lobo marrón Verse de repente Triste y frenético Ese collar Debe de tener Algún significado John sabiendo esto Está aguantando Un control sádico Sobre él Vale John Creo que él Tuvo suficiente El lobo Está sintiendo Frenéticamente Con lágrimas En sus ojos God damn El pobre ya no puede más Por favor John quería jugar más Está en su naturaleza Pero él lo devuelve Justo como le pediste Entonces Te voy a cargar Diez por mis servicios Oiga Sin dar más Pensamiento John proclamó Diez dólares De tu cartera God damn it John Tú deberías Tú no deberías Esperar menos De alguien Que tomas Sin preguntar Al menos Él lo está haciendo A plena vista Bastardo Voy a comer bien Esta noche John olisquea El dinero Justo hacia tu rostro Es su manera De decir No lo hagas De nuevo Quizá Él regresa Tu cartera Tú cuidadosamente Compruebas Para ver si algo Falta Aparte de los Diez dólares Cinco billetes De diez dólares Y tu tarjeta De débito Yup Está todo ahí Bien Lo recomendamos Todo Al menos El ladrón No lo lanzó Fuera de la ventana O algo Te imaginas Con todo lo pasado Ya A la vez que te das La vuelta Viste al lobo Aguantando su collar Enorme Él estaba Completamente engrosado Con comprobar Su condición Sus patas Estaban cuidadosamente Mirando Y acariciando Cada detalle De las placas Estaba comprobando Por algún daño Mirando hacia su collar Su expresión Se suavizó Y quizá Era tu imaginación Pero sus ojos Estaban brillando Tú debiste de haber Estado mirando Por un rato Porque él miró Hacia ti Pero entonces Regresó a mirar Hacia su collar Ah, sorry Tú lentamente La deaste tu cabeza Para tener una mejor vista Del collar Se ve bastante familiar ¿Dónde has visto Ese collar antes? No sé, Edwes Buenos días, clase Buenos días, papucho Mi nombre es El profesor Zail Kaelen Seré vuestro consejero Y profesor de historia Para este año Encantado de conoceros Él agacha su cabeza Pero todos los demás Estaban complejos Y extraños Hacía la idea De agacharse Ahora vayamos Nada de seguir A la mugre Por el pobre hombre Eh, le gustó Ya me gané El amor del profe Te agachaste Zail se da de cuenta Y dirige su cabeza Agachada Mirándote Ah, thank you very much Él Nos citó un gracias Antes de regresar Como todos Podríais saber ya La La asistencia Es ahora Completamente Automatizada Gracias al nuevo Sistema RF De identificación De la escuela Así que No hay necesidad De comprobar La asistencia Estáis todos Aquí en el sistema Así que Sin importar Si llegáis tarde O tenéis tendencia A llegar tarde Lo sabremos En base a vuestras Notas en ello Solo Siempre Siempre Haced un chequeo En las verjas Delanteras ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasa con Con El cuaderno? Pues Zail solo sonría A la vez que Él Descarta su Su Ruler Con su Banda De la cintura Y empieza Bofeteándolo Con sus palmas Continuamente Creo que se refiere Como a regla I think A pesar de que Vuestros nombres Y rostros Están en el sistema No están En nuestros cerebros Así que Me gustaría Que todos Se presenten Empezando Con la fila Delantera No Esto suena Algo como dolor Para el pobre De Honestamente Esto es Extraño En el mismo tiempo Encantador Debería decir De alguna manera Es que No sé cómo decirlo Esto parece como Un mundo Futurista Un poco Al mismo tiempo I don't know How to say Pero Muy Realista Al mismo tiempo Debo decirlo Cada estudiante Se presentó Casi Del mismo Modo Algunos Obviamente Aburridos Algunos Sin preocuparse Algunos Incluso Publicitaron El banco De su familia ¿Really? Era como Cualquier Otro Cualquier Otra Presentación De primer Día De clase La primera vez Que oigo Que puedes presentar El banco De tu familia Y justo como Cada año escolar Tu ansiedad Golpea Oh no Tu cabeza Está nadando En decisiones Tales como ¿Debería añadir Mi edad? ¿Mi dirección? ¿Mi número De seguridad social? No Relájese Ribler Por amor hermoso Ay Ya empezamos De nuevo Nabi Maldita sea John T Newly Encantado De conoceros A todos Eh que tío Tú no estabas Preparado Para lo rápido Que el tiempo Pasó Lentamente Te elevaste Y miraste Hacia tu lado En tu mente Pensaste Que te veías Genial Y desinteresado Pero los ojos De todos Para los ojos De todos Tú estabas Hecho un desastre Oh god damn Tú estás sudando Tus ojos están Haciendo zoom A través del tiempo Y el espacio Hasta que finalmente Tu boca Empieza a moverse Ribler Ser Cab Tú tomas Tu asiento Inmediatamente Cubres tu boca Con tu mochila En lo alto John te da Una palmada En la espalda Mientras Está dando Su sonrisa General Odio Las presentaciones Es bueno Para ti Las primeras Impresiones Son la clave Para conseguir Un trabajo Nunca conseguiré Un trabajo Entonces Para de ser Un bebé Cuidame You no Alimentame Espero que te gusten Los abocados You no Ambos sonreís Y reís Hacia vuestra Charla amistosa Como ya he testificado En el comienzo Seré vuestro consejero Para el año escolar Si tenéis alguna pregunta En temas relacionados A la escuela Me encontraréis En esta clase O en la oficina De profesor Por el resto del día Los profesores Pasaron información De que temas Cubrirán Por el resto Del año escolar Lunes 12 Y 1 De la tarde Ni menos Y 1 De la tarde Este juego me encanta Es súper divertido Y muy lolero La cafetería Era sólo tan simple Como Tu vieja Tu viejo instituto Bancos De Asientos De bancos De plástico Y mesas Que estaban Pegadas al suelo Los raíles De acero Sin pulir Cuestionablemente Siguen Pre Previniendo A los animales De cortar La fila Y por último La constante Charla Insoportable Sobre las paredes Tú y John Comprasteis El almuerzo De la cafetería John consiguió Carne Mientras conseguiste Una copa De fideos Pero no pareces Estar hambriento Por ahora Tú estás más Preocupado Intentando recordar Dónde viste Ese collar En específico Le caló Le caló Tú trataste Múltiples Combinaciones De palabras Para encontrar El collar En Doogle Doogle Esa compañía Me gusta más Que Google Hay algo Sobre el collar Se sintió Tan nostálgico Tú debes De saber Por qué ¿Qué pasa? Azul Collar Con placas Doogle Solo collares Aleatorios De toda clase Apareciendo Ninguna parte Cerca Estoy intentando Recordar Dónde vi Ese collar Antes ¿Por qué? No sé Ha estado Molestándome Todo el día ¿Tú sabes Ese sentimiento Cuando tú Escuchas Un pedazo De una canción Pero no puedes Recordar El título De ella Ah es dolor Alguna vez me ha pasado Y ha habido Alguna que me ha gustado Y ha sido como No la sé Supongo Las marcas De Arañazos Hacen sonar Alguna campana Arañazos Y ajeos Un poco Pero nada Con ello Pero por qué Un collar Tendría placas Protectoras Como esas Quizás Son placas O De esa mano Podría ser Las familias Y los lupus Usualmente Las llevan Como un recuerdo O identificaciones Se ven elegantes Ya Es adorable Te verías adorable Con uno Si no fuera racista What What Huh ¿Cómo es eso racista? How does that work? ¿Cómo eso hace Algo de racismo? What He visto un fantasma Es ahora un Es extremadamente Ofensivo Hacia un felino Llevar un collar Cualquiera Que haya leído Su historia Sabría que es un acto De racismo Llevar uno ¿Pero serio? Tú deberías saber esto Es parte de tu historia Neeeh Oye Rioler No esté andándose En los mocos Delante de la cosita Guapa Joder Asqueroso Bueno Acaba de volver a pasar Jan Don't you Pero creo que Son sexys ¿Estás seguro De que no es tu charla Sobre el racismo? ¿Quién sabe? ¿Por qué crees Que te tengo como amigo? Desencajante Un poquito así Ah Es el buen horro Hola Acabo de hablar en español Ah Ah El crash Aparece Es bueno ver que estás bien Pequeño gato Me gusta Si no es mucho pedir ¿Conocéis a alguien Llamado David Mercy? Ah Genial Eres malo Recordando nombres Y hablando con extraños Especialmente ardientes Ehm Sí Lo conocemos ¿Le conocemos? Sí ¿Le conocemos? Me encanta De la gracia No sea la misma Sí Somos compañeros De clase ¿En serio? Sí Silencioso Y de apariencia Siempre enfadado Suena como David Toma asiento David Debería estar aquí En cualquier minuto Gracias Pero no puedo quedarme Ya llego tarde Para el trabajo Iba a darle su almuerzo Y entonces regresar Pero no pude encontrarle ¿O puedes hacer que nosotros Se lo demos a él? ¿En serio? ¿Por qué no? David es nuestro amigo ¿Es nuestro amigo? ¿En serio? Los ojos del Del lobo Volutuosos Brillan Como si él hubiera ganado La lotería Por supuesto ¿Para qué están los amigos? ¡John! ¿Qué estás haciendo? ¡No conocemos a nadie Llamado David! Soy John Nulli Por cierto Y este Adorable gato mudo Es Riuler Macon Macon Perdón Macon Mercy Piedad eh Gatad Te ves guapo Bueno Estoy feliz de saber Que David Finalmente hizo Algunos amigos ¿Él no se lleva bien Con otras personas? Bueno Lo hace Es solo que las cosas Han cambiado Con el paso de los años Momento difícil ¿Eh? No diga más Cuidaremos bien de él ¿Cierto Riuler? ¡Sí! ¿Qué demonios Estás planeando John? Por favor Aseguraos de que David come todo Él siempre se está Saltando el desayuno Lo haremos Gracias Gracias Habla español También El gran lobo Castaño Se fue con una sonrisa De alegría Y orgullo Juzgando por sus reacciones Y comportamiento orgulloso Este David Debe de ser un crío Bastante antisocial De algún modo Como tú Ah Tan pronto como Macon Se fue por la puerta John empieza abriendo La caja del almuerzo John No te atrevas Relájate Solo estoy investigando No POP VUNK Ha 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 ¡Suscríbete al canal!